Bienvenidos, Lamentable, asesinan a la pareja de Sarisid, el empresario Isaias Gómez, pareja de la guapa actriz Sarisid fue asesinado este domingo en San Miguel de Allende a bordo de su auto. De acuerdo a los primeros reportes, el ataque lo presenciaron decenas de turistas y comerciantes, lo cual generó gran temor entre los paseantes. Saris fue a la inauguración del hotel que su pareja había inaugurado en dicho lugar. El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 17, 15 horas, y según testigos, el homicida iba a bordo de una motocicleta cuando le disparó a Isaias al menos en cinco ocasiones. Hasta el momento, ni la actriz ni su hija han declarado nada al respecto, y solo pudimos ver las recientes publicaciones de Saris, quien efectivamente había compartido fotos de que se encontraba en tan pintoresco lugar. Saludos y hasta el próximo video. No olvides comentar, compartir y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Gracias. 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 Gracias.